Presénteme, si damos a tiempo, al director de la Policía Nacional. Yo dije que el PLD se estaba imponiendo en las instituciones castrenses. También le ha dicho a Luisa Binader que dejen de estar señalando a los miembros del PLD. Le están poniendo una mordaza a nuestro presidente Luisa Binader. Ahora, voy a seguir hablando con el director general de la Policía Nacional. Y también quizás alguien me desaparezca dentro de la Policía Nacional. Como lo querían hacer quizás anoche por orden de un coronel. No hay problema. Voy a seguir enfrentando la mafia y la policía. General, ¿quién te está controlando a ti en el despacho de la Policía Nacional? Mayor General Edward Sánchez. El señor presidente lo nombró a usted para que haga la función. Para que desbarate o enfrente la mafia que hay en la Policía Nacional. Usted bien sabe que los policías tienen atraso de dos meses de incentivos. Usted bien sabe dónde están esos incentivos y quién se los robó. Tiene que hacer declaraciones sobre los incentivos de la Policía Nacional con dos meses de atraso. Pero también el descuento del especialismo y de su propio sueldo equivalen casi a 11 millones de pesos que están desaparecidos en la Policía Nacional y usted no ha hablado. ¿Por qué, General, hay en la Policía Nacional más de 15 megadivas con rango de primer teniente que tienen nueve meses viajando fuera del país y siguen cobrando su sueldo y están viajando por monto propio, no están haciendo curso? ¿Por qué, General, hay militares que fueron ascendidos pero no participaron en el curso y están en los Estados Unidos y usted lo sabe? ¿Por qué usted hace silencio? ¿Por qué usted no ha hecho un solo cambio en la Policía Nacional, General Edward Sánchez? Yo no tengo nada contra usted. Lo estoy ayudando. Yo le estoy diciendo a usted que desde su llegada a la Policía Nacional usted no ha hecho un solo cambio. Usted sigue gobernando con la mafia que hay en la Policía Nacional. Y hay un grupo llamado Los Cuervos, que son los que te están jodiendo. La Jefatura, además, el grupo Los Cuervos, hay muchos que están a tu alrededores y tú no lo sabes o te estás haciendo el loco. Yo creo que tú no lo sabes. Tú eres un hombre que Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, te colocó ahí para que tú cumplas. ¿Por qué la Policía Nacional tiene más de cuatro años y tres años sin darle un uniforme? Esto es grave lo que yo voy a decir. Y usted lo sabe, General, en Villa Mella. Ay, Dios mío, esto es así complicado, Santo Dios. Ay, Luis, yo dije que te voy a ayudarte, Luis, a gobernar. Te voy a ayudar y voy a ayudar al General Edward. En Villa Mella, Santo Domingo Norte, hay un lugar donde hay varios furgones. Están todos los uniformes de la Policía que no le fueron entregados. Botas, chamacos digitales, correas, gorras y otros accesorios. Eduard Sánchez, mayor general. Ustedes van a hacer un lío en la jefatura de la Policía Nacional. Que hay un grupo de generales que no te quieren ver ahí, que corresponden al PLD. Eduard, viernes, sábado, domingo y lunes, más de 19 muertes en el país. Te están boicoteando la jefatura para poder joder a Luis Abinader. Después de todo esto que yo estoy diciendo, Luis, llévate, llévate de lo que te dijo Castillo Sermán, Vinicito, compra carro blindado, que tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Defensa, los dos ministros se están dejando autorear por un grupo de personas que pertenecen al PLD. General, en la Policía Nacional necesita una mafia. En la parte baja de la policía, donde está el comedor, el comedor del mayor general Nelson Peguero Paredes, el director que estaba, el estúpido, idiota, imbécil, analfabeto, funcional, cerca por ahí, hay un cuartico ahí que se están reuniendo. Cambiaron de lugar, donde yo dije, lo cambiaron, se están reuniendo, te van a joder la jefatura, hermano. Usted está atado para hacer cambio. Robo en el especialismo, en incentivo, descuento fantasma, más de 11 millones de la Policía Nacional, y los uniformes que nunca se entregaron, hay muchos que están, ya quizás lo cambiaron ahorita, en unos furgones de Villameya. Me voy más lejos, para pasar al último tema. Ay, esto sí es grave, Dios mío, qué lío esta vaina de la policía. Ah, yo me tuve un restén, quizás me maten, pero no hay problema. Vamos para adelante. Yo voy a seguir luchando por la Policía Nacional, y voy a luchar por ese hombre que está ahí, ese hombre bueno, ese general es bueno, y lo vamos a ayudar. Luis Sabinader, lo vamos a ayudar. Si es Blandengue, pues lo sacamos. Tú tienes mucho curso. Este hombre es el más preparado que ha tenido la Policía Nacional. Le falta el último curso, el curso locorgante. Es el último curso que te falta. Tú sabes, si tú no estás dispuesto a estar en la jefatura, dígale, Luis, no puedo con esta mafia. Luis, por favor, usted puso su confianza, pero yo no puedo seguir en la jefatura de la Policía Nacional. Usted no ha hecho un cambio. Atención, DNI. Van a desacreditar la jefatura del nuevo director. Por eso no ha hecho ningún cambio, porque parece que los lapiceros no le funcionan a él, pero lo comprendo. en el 2016, cuando era director del ADICAN, este señor le hizo varios allanamientos y desmanteló bandas de droga. muchas cocaína. Muchas cocaína. Julito la culebra. Julito la culebra. es un reconocido narco que en el 2016, 2017, durante un desmantelamiento que hizo usted como director del ADICAN, van a utilizar a este hombre para que lo difame a usted. supuestamente que de tumbes que le hicieron coroneles por orden de que de usted le están preparando el plan para sacarlo de la jefatura de la policía nacional. Julito la culebra, mañana yo voy a hablar de eso y le voy a decir cuántos kilos fue que usted como un hombre honrado desmanteló y que el ADICAN estuvo en buena mano, pero ahora están moviendo expediente a ver cuál desmantelamiento usted hizo para pagar a cualquier persona para que lo desacrediten a usted. Por eso usted no ha hecho un solo cambio en la jefatura de la policía nacional porque tiene temor, porque la jefatura nacional, la policía nacional tiene el mismo grupo que preparó el PRD y ese mismo grupo de coroneles, capitanes, generales son los que siguen activos. Unos buenos y otros malos. Usted lo conoce cuáles son. Desmonte la mafia que existe en la policía nacional o le va a costar su posición.